Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Viva Acordeón Store. En esta ocasión les traigo el revisado de este acordeón de origen italiano, Crucianelli Bancordion. Este modelo, bueno, de características muy particulares, tenemos 7 registros en la mano derecha, en el tercer apículo. Tenemos 4 registros en la mano izquierda, con un sistema de reprogramación de registro, donde tenemos un indicador sobre, que nos van indicando las combinaciones de registros, que son hasta 4. Así que funciona bastante bien, todo muy fluido, la mecánica, el teclado en terminación nacarado. Tenemos el fuelle muy limpio, ¿cierto? Y con una excelente compresión. El fuelle totalmente hermético, todo como corresponde, con sus cintas y esquineros impecables. El instrumento viene con correas nuevas, de estilo italiano, en un color café. Tenemos el estuche original, de hecho adentro firmado por Bancordion. Así que está impecable el estuche, bien sólido, para proteger el instrumento. Es destacable el instrumento en el tamaño, porque tenemos teclas de tamaño normal, pero el instrumento tiene un cuerpo un poquito más compacto. De hecho, para mí, que yo no soy tan alto, queda bastante bien. Y bueno, tenemos el rango completo, de 41 teclas y 120 bajos en la mano izquierda. Vamos a probar los registros de este acordeón. Vamos a partir en primer lugar con registro clarinete. Destaca por un sonido bastante cálido. Tenemos un pasum, que lo son hasta acá. Después tenemos el registro bandoneón. Tenemos registro oboe. Tenemos registro órgano, acá. Tenemos registro piccolo. Un sonido bastante cálido, bien llenador, por tener muchos agudos armónicos, así que un instrumento bastante bueno. Tenemos en la mano izquierda cuatro registros. El máster en este caso. Tenemos un registro tenor. Tenemos un registro de organillo. Y tenemos un registro agudo. Vamos a probar con algunas piezas. Vamos a partir con registro basú. Vamos a partir. Vamos a partir. ¡Gracias! 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 ¡Vamos con Rígito! ¡Uy! ¡Gracias! tenemos registro bandoneón un saludo 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 un saludo